Y por poder venir aquí a la Facultad de Derecho para poder traer estas cátedras de marxismo que, como explicaba Liras, digamos es un intento de poder generar espacios de debate teórico, ideológico, histórico, etc. alrededor de temas que en general son menos considerados en las aulas universitarias o que se los trata menos desde este punto de vista entonces queremos aportar el análisis desde el punto de vista de una perspectiva crítica del marxismo a la discusión sobre el imperialismo, la guerra y el colonialismo en este caso estaba justo mirando el celular segundos antes de empezar y me encontré con la noticia que digo, la comento porque podemos pensar sobre esto después de que acaba de renunciar la primer ministra británica a listras o sea, duró menos que, no sé, nada, que un suspiro y la verdad, les ponía un chiste recién a los que me mandaban el mensaje que ahora la nueva frase cabecera va a ser estás peor que primer ministro británico porque la verdad es que la crisis profunda que hay en el régimen del Reino Unido que viene desde Cameron cuando decide convocar el Brexit en 2016 y de ahí en adelante una sucesión de gobiernos en crisis, en picada primeros ministros que caen, etcétera es algo realmente muy profundo y no es menor que sea en el Reino Unido digamos que es una de las potencias de los países imperialistas que sigue siendo importante en el terreno geopolítico aunque evidentemente esto también muestra y es parte de su expresión que ha perdido mucho en el camino bueno, está en su alianza muy fuerte con Estados Unidos bueno, hay toda una serie de consideraciones ahí geopolíticas pero también del régimen interno pero, ¿por qué lo menciono? porque es una expresión del momento político que estamos viviendo que es un momento político de cambios bruscos de mucha crisis por arriba, por abajo a nivel internacional es decir, tal vez los que sois más jóvenes no tenés, bueno están comenzando la vida universitaria o la vida política algunos ya al calor de estas crisis porque tuvimos la crisis del año 2008 que fue una crisis enorme desde el punto de vista económico para el sistema capitalista fue como un punto de inflexión después tuvimos la crisis de la pandemia ni hablar, que fue también otra crisis otro evento que nadie podía prever un poco antes que fue sorprendente y que después generó una nueva normalidad alrededor de esto que era realmente una transformación de la vida de millones de personas en todo el mundo tenemos ahora la crisis energética la crisis inflacionaria tenemos la guerra en el propio territorio europeo algo que hacía mucho tiempo que no se vivía ahora vamos a hablar evidentemente un poco más de la guerra en Ucrania y qué dimensiones internacionales también tiene y tenemos también la percepción de una aceleración por ejemplo de la crisis climática de la crisis de conjunto de las crisis a las que lleva un sistema social capitalista que está enfocado en la ganancia de determinados grupos que lleva a conflictos internacionales cada vez más fuertes y que también genera digamos todo tipo de catástrofes en el medio ambiente climáticas sanitarias etcétera estamos viviendo este tiempo y en este marco es un poco que bueno quería hacer referencia a lo de Reino Unido y a la crisis que estamos viviendo además Reino Unido tiene otro elemento interesante que es que desde hace varios meses al calor de que ha tenido una de las tasas digamos índices de inflacionarios más altos de Europa en los últimos meses se ha desencadenado una ola de huelgas muy importante que no se veía los diarios británicos decían antes del verano que se trataba de la ola huelguística más importante desde lo que se conoce así como el invierno del descontento que es en 1978 79 antes de la consolidación del gobierno de Thatcher son una ola de huelgas muy fuertes bueno del sector minero del sector de los funcionarios públicos y otros estas huelgas que comenzaron por ejemplo en toda la rama de los trenes los ferroviarios que continuaron con personal sanitario de los correos etcétera están realmente como sacudiendo el panorama político ¿no? y mostrando que la lucha de clases y la lucha de la clase trabajadora lejos de haber desaparecido como tantos han planteado en estas mismas aulas me imagino que muchas veces está ahí muy viva y muy presente ¿sí? entonces digo arrancar con esa postal dinámica de lo que está ocurriendo en Reino Unido para que después de la charla podamos leer los diarios y ver qué está ocurriendo pero para ponerlo también en relación con esta discusión que vamos a hacer yo justamente había pensado una introducción que tenía que ver con esto recordar que ya estamos prácticamente en el octavo mes desde que comenzó la guerra de Ucrania después de la invasión rusa el 24 de febrero pasado y estamos viviendo un momento de muchísima incertidumbre geopolítica ¿sí? cuando hablo de geopolítica estoy hablando de la relación entre los grandes actores internacionales entre los estados y es un momento de gran incertidumbre porque están cambiando los alineamientos políticos están consolidando bloques enfrentados muy fuertes y además estamos en un nivel de enfrentamiento que incluye por ejemplo que se discuta en la televisión pública española si hay posibilidad o no real de amenaza de armas de utilización de armas nucleares bueno algo que hace un año atrás a cualquiera le hubiera parecido absolutamente inverosímil ¿sí? y que hoy está en discusión entonces la guerra de Ucrania que está teniendo evidentemente consecuencias catastróficas para la propia población ucraniana y que ha llevado por ejemplo en esta semana a que bueno en Rusia Putin y en las zonas que se han declarado anexionadas en Ucrania declarara la ley marcial y una serie de medidas extraordinarias es decir que pueden implicar digamos el reclutamiento obligatorio de sectores de la población impedir el movimiento y la salida de personas incautar bienes una serie bueno son las situaciones de guerra ¿no? que trastocan toda la la normalidad capitalista y está ocurriendo eso pero al mismo tiempo también estamos viendo si se quiere en el otro polo porque la guerra ucrania no solo es la que se está dando en el territorio ucraniano sino que tiene evidentemente su correlato en un nivel internacional y estamos viendo también digamos una tendencia hacia los extremos podríamos llamarla por parte de la gobernanza europea de la dirección de la OTAN y de los principales estados imperialistas europeos no sé si habéis escuchado las declaraciones de Joseph Borrell en estos días yo creo que hacía mucho tiempo que no escuchaba una brutalidad imperialista de tal calado cuando dijo que Europa en Europa habíamos conseguido un jardín ¿no? cultivado un jardín de valores democráticos y que el resto del mundo es una jungla y que el problema es que la jungla quiere entrar en el jardín y entonces hay que defenderse bueno ese discurso es si hay estudiantes de historia de ciencias políticas etcétera y ven los discursos guerreristas previos a los grandes conflictos internacionales se pueden encontrar con este tipo de discursos ¿no? que justifican en la defensa de valores supuestamente democráticos universales etcétera la guerra digamos contra todos los otros que están más allá de nuestras fronteras o los que tratan de entrar en nuestra frontera ¿no? porque justamente las fronteras son ese lugar donde se muestra este aspecto digamos más descarnado de lo que son los estados imperialistas y como consideran no personas a los que intentan ingresar por ejemplo escapando de situaciones de crisis de hambre de guerras etcétera bueno y las declaraciones de Borrell no son solo discurso están acompañadas de una política de militarismo creciente de aumentar los presupuestos militares de todos los estados europeos de envío de armas de sanciones es decir de una escalada de guerra que tampoco se veía hacía muchísimo tiempo ¿sí? por ejemplo los presupuestos militares aquí en el estado español que se están discutiendo en estos días implican un aumento de alrededor del 20 25% en gasto militar ¿sí? pero por ejemplo en Alemania que es un estado que tenía digamos como el trauma histórico de no poder aumentar sus fuerzas militares después de la salida de la segunda guerra mundial y todo ha aumentado se ha producido lo que se considera un giro histórico en la política de defensa aumentando en 100 mil millones de euros el fondo de defensa y programando que esto va a seguir en aumento en los próximos años entonces digo el conjunto de los estados centrales imperialistas está rearmando las maquinarias de guerra y esto no es buena noticia para nadie para nadie no sólo para las potencias que están enfrentadas en esta guerra sino en perspectiva para el panorama político y geopolítico que vamos a ver en los próximos meses y años desde este punto de vista ya para cerrar este primer apartado de introductorio a la charla nosotros decimos que la guerra de Ucrania pero también la crisis energética las crisis múltiples a las que me refería que estamos viendo muestran que se ha actualizado que ha vuelto a tener vigencia algo que Lenin que está ahí en los carteles de la charla había planteado a comienzo del siglo XX que es decir que la época que vivimos que es la época del imperialismo y ahora voy a explicar qué quería decir con esto es una época que tiende a las guerras a las crisis y también a las revoluciones esa definición que en la época en que las sostuvo era muy clara guerra mundial revolución rusa después crack del 30 etc parecía que durante la época neoliberal los últimos 30 años muchos dijeron bueno eso ya no va más miren qué armonía que ha generado la globalización qué universalismo de las democracias ya no va a haber más lucha de clases no va a haber más enfrentamientos bueno eso era lo que era ilusorio y vuelven a emerger las contradicciones profundas de un sistema capitalista global imperialista en esta charla yo quisiera encarar digamos pensé cuatro grandes ejes primero abordar esta definición de Lenin acerca del imperialismo cómo lo definió y también otras definiciones teóricas que se hicieron en aquel momento para definir este cambio de época después como segunda cuestión abordar cómo ha cambiado la configuración del imperialismo sobre todo desde la segunda posguerra en adelante desde mitad del siglo XX en adelante porque no es lo mismo que en aquel momento exactamente plantear entonces algunos debates actuales que hay por ejemplo en el terreno de los teóricos de la izquierda marxista sobre la cuestión del imperialismo algunas posiciones que hay en la izquierda también internacional sobre esta cuestión y finalmente volver a la situación actual con la guerra la crisis energética y la inflación para poner digamos en discusión estas cuestiones más teóricas generales con la actualidad bien entonces ¿qué es el imperialismo? Lenin escribió en 1916 su trabajo clásico sobre el tema que se llama el imperialismo fase superior del capitalismo que si no lo habéis leído pero corriendo salís de la charla a buscarlo porque es una maravilla yo lo volví a releer digamos para preparar la charla y entonces ahí se van a encontrar con que Lenin lo que hace es dar una visión de conjunto de la economía capitalista mundial y de sus relaciones internacionales a comienzos del siglo XX justo antes de en el momento mismo de la primera guerra mundial ¿no? y hay que destacar esta idea de que es una visión de conjunto ¿sí? de la totalidad capitalista y de las relaciones jerarquizadas que se van dando a su interior que nos permite tener una visión de qué relación hay entre la geopolítica la lucha de clases y la economía que es muy importante para pensar la situación internacional desde un punto de vista marxista entonces Lenin va a explicar que la guerra que se estaba viviendo la va a definir como una guerra interimperialista o una guerra imperialista ¿por qué? porque lo que decía es que no era una guerra como algunos decían de la libertad contra el autoritarismo o de la civilización contra el atraso no era una guerra de distintos potencias imperialistas una guerra de rapiña le decía es decir por quedarse con los recursos energéticos naturales económicos de gran parte del mundo y volver a ser un reparto del mundo y después también la otra tesis que va a sostener en este texto es que justamente este tipo de guerras son algo inevitable en la nueva época del sistema capitalista y por último va a plantear que el imperialismo como etapa general de la situación del capitalismo es la antesala de la revolución socialista y bueno les digo escribió esto en 1916 pocos meses antes de que se iniciara la revolución rusa es decir que bastante razón tenía en su pronóstico hay una parte muy interesante que me encontré releyendo que está bueno cuando alguien les dice que los marxistas en realidad hacían apología del progreso capitalista como si fuera una visión evolucionista bueno Lenin habla de la extensión de los ferrocarriles a nivel mundial y entonces dice que esto dice bueno en apariencia es una empresa democrática que lleva a la civilización al resto del mundo ¿no? pero después va a decir no esa es la opinión de los profesores burgueses dice pagados por embellecer la esclavitud capitalista porque en realidad el capitalismo ha transformado esto que si es un desarrollo técnico lo ha transformado en una herramienta para oprimir a miles de millones de personas en todo el mundo como un instrumento de la colonización entonces bajo esta idea de que hay un sistema mundial que está basado en la opresión colonial en la opresión de otros pueblos él va a definir el imperialismo a partir de cinco rasgos generales que los voy a repasar porque está bueno como para hacerse una idea más clara de que estaba hablando ¿no? porque lo que tenemos que entender es que esto está escrito de nuevo en 1916 y está analizando transformaciones que se dan en el sistema capitalista sobre todo a partir de el último tercio del siglo XIX ¿si? está mirando un poco los últimos años las últimas décadas y dice se están produciendo transformaciones que están cambiando las relaciones internas del propio sistema capitalista ¿si? entonces ¿qué cambios hay? va a decir lo primero es que se está produciendo una concentración de la producción y del capital a un nivel tan grande digamos que se han formado los grandes monopolios ¿si? en la época en que Marx escribía el manifiesto comunista 1847-48 no existía este nivel de concentración económica ¿si? todavía estábamos hablando de lo que se puede llamar el capitalismo de libre competencia ¿no? esa idea de los capitales que van compitiendo entre sí y bueno van aumentando su concentración pero esto pega un salto sobre todo a partir de 1870 1880 etcétera cuando yo hablo de estos años no sé aquí qué referencia les viene en la cabeza a vosotros pero a mí que nací en Argentina cuando yo digo 1880 1870 bueno también vicio de historiadora pero digo que es algo me viene inmediatamente a la mente que es el periodo de gran desarrollo capitalista en Argentina Chile Uruguay el cono sur y en general América Latina y que ese desarrollo capitalista fue justamente a partir de la llegada de capitales extranjeros ingleses sobre todo pero también alemanes franceses etcétera después norteamericanos van a venir unas décadas después que invierten por ejemplo y ponen ferrocarriles empresas frigoríficos la primera industria surge con el capital extranjero en estos años bueno justamente es un momento donde surgen grandes monopolios que conquistan lugares enteros digamos del mapa mundial y que van exportando capitales y creciendo como unas fortunas y empresas gigantescas son las grandes compañías de exportación e importación de ferrocarriles de metalúrgicas etcétera entonces surge el monopolio esa es la primera característica la segunda que él menciona es lo que llama el surgimiento del capital financiero es decir la fusión del capital industrial con el capital bancario y este capital financiero que es lo que conocemos como el capital que se invierte por ejemplo en la bolsa en la especulación de todo tipo a partir de comprar acciones de las sociedades anónimas de las empresas etcétera es decir surge el capital financiero como un poder económico con un peso que evidentemente hasta el día de hoy podemos ver qué peso tiene volvamos a la caída de listras en Reino Unido no sé si habréis visto que la crisis que se generó en su gobierno la semana hace dos semanas fue porque esta mujer llegó con toda la prepotencia a decir que le iba a bajar los impuestos a los ricos y los mercados financieros no vieron bien su medida no porque tengan problemas digamos porque estén a favor del pueblo pero porque opinaban que se iba a quedar el Estado sin fondos para seguir pagando su deuda y para tener fuerte a la libra y entonces empezaron a apostar en contra de la moneda británica que generó una caída en picada es decir el mercado financiero tiene un poder enorme ya bueno Lenin lo plantea como uno de los rasgos del imperialismo el tercer rasgo es la exportación de capital que es lo que les hablaba antes con el ejemplo por ejemplo de América Latina ya en vez de exportar mercancías elaboradas como se hacía al principio del siglo XIX antes empieza directamente a exportarse capital y a ponerse fábricas con capital extranjero en todos los países dependientes el cuarto rasgo es que estos grandes monopolios empiezan a luchar por los mercados mundiales y finalmente cuando está culminado el reparto del mundo digamos entre las grandes potencias llega el momento de volver a repartirse de barajar y dar de nuevo y ahí es cuando vienen las guerras comerciales los enfrentamientos y choques entre potencias y en última instancia también la guerra porque algunos estados imperialistas por ejemplo en el caso de la primera guerra llegaron más tarde al reparto de las colonias por ejemplo Alemania emerge como potencia económica y dice no, yo no me voy a quedar fuera del botín de África por ejemplo donde están todos los recursos minerales de energía mano de obra barata etcétera yo también quiero mi pedazo de botín mundial entonces va la guerra por volver a repartirse los territorios digamos y los recursos de África de Asia de América o lo que sea entonces estos son los cinco rasgos del imperialismo y por eso Lenin demuestra que entonces en la propia época imperialista está inscripta la tendencia a la guerra no es un problema de que haya un loco como alguien diría ahora es porque Putin es un loco que entonces no acá hay una tendencia que está inscripta en las propias digamos dinámicas del capitalismo del choque entre potencias y cuando vayamos a ver en el caso de Ucrania también tiene que ver no solo con las ansias digamos expansivas de Putin sino también con la política expansionista que venía teniendo la OTAN en los últimos 30 años entonces desde ahí podemos entender la situación bien entonces en la época imperialista aparte de estos cinco elementos va a haber otro elemento adicional que es muy importante que Lenin lo va a plantear en este texto y sobre todo en otros después que es la transformación de sectores de las organizaciones obreras en lo que él llama social chauvinismo que quiere decir social patriotismo digámosle así para que se entienda en términos actuales es decir lo que está explicando es el fenómeno tremendo de que en 1914 cuando estalla la primera guerra mundial los grandes partidos socialdemócratas que habían sido digamos construidos durante décadas por la clase trabajadora mundial y que de congreso en congreso habían asegurado que en caso de guerra iban a llamar a la huelga general y a que todos los trabajadores del mundo se unieran contra la digamos la carnicería que es la guerra mundial etcétera terminaron votando a favor de los en los parlamentos del crédito de dar dinero para la guerra de los créditos de guerra de sus propias burguesías es decir que los socialistas socialdemócratas alemanes votaron a favor de que los obreros alemanes fueran a las trencheras a matarse con los obreros franceses con los obreros ingleses con los que antes compartían congresos internacionales socialistas ¿se entiende? entonces ¿cómo explicar semejante aberración? esa esa traición que todos digamos Lenin Trotsky Rosa Luxemburgo van a llamar la traición de la segunda internacional bueno Lenin explica que producto de la expoliación imperialista los países centrales y la burguesía en los países centrales puede digamos aprovecharse de lo que define como super beneficios es decir que puede aprovecharse de ganancias extraordinarias digamos que se apropia de esos países donde la mano de obra es más barata donde las materias primas directamente se las puede apropiar porque las está arrebatando a los estados que no ofrecen ninguna no pueden ofrecer resistencia o lo que sea y entonces se generan enormes ganancias que se acumulan en los países centrales y con esos super beneficios puede darle algunas mejoras a algunos sectores de trabajadores a los que llama aristocracia obrera es decir que en los países centrales algunos van a poder tener beneficios sociales no sé aspirar a comprarse un coche a tener mejores vacaciones etcétera mientras los pueblos oprimidos del mundo están trabajando casi en una situación de semiesclavitud etcétera etcétera entonces dice se va a formar una capa dice de aristocracia obrera que no es toda la clase obrera de los países centrales aclarémoslo porque y después vamos a ver como en la actualidad esto también hay muchas transformaciones porque hay un nivel de aumento de la precariedad que es monumental también en los países centrales pero aún en aquella época Lenin dice es un sector minoritario pero que ejerce digamos como una base social para que estos partidos socialistas terminen mirando más cómo preservar esa ventaja ese privilegio antes que luchar contra su propio estado imperialista ¿se entiende? ahí alguien puso cara de acabo de entender la idea bien es como que le otorgan un privilegio especial a un sector de la clase trabajadora del país central a costa de la explotación del resto del mundo y entonces con eso la mantienen en un estado de pasividad conservadora es decir no quiero mantener mira si no vivimos tan mal sería como bueno eso que da lugar da lugar al surgimiento de burocracias en términos también marxistas en los sindicatos en los partidos socialistas etcétera surgen burocracias que se acomodan a la situación que dicen bueno no estamos tan mal entonces defendamos esto y no nos metamos a hacer huelgas todos los días a luchar por los pobres del mundo si acá estamos bien digamos ¿no? un poco si lo queremos traer a la actualidad sería un poco cuando alguien dice bueno está bien en otros países viven mal porque son corruptos o no sé qué pero acá no vivimos tan mal defendamos lo nuestro y entonces eso genera una como una ideología un poco conservadora entonces ese tipo de ideología conservadora es la de la burocracia la de estas burocracias obreras o de la aristocracia obrera que Lenin define también ahí en el imperialismo el social patriotismo ¿no? entonces a estas definiciones sobre sobre el imperialismo y lo que genera le podríamos incorporar digamos las elaboraciones de otro marxista que en la misma bueno el debate del imperialismo es un gran debate en la época escriben distintos teóricos sobre 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 esto pero yo quería Rosa Luxemburgo por ejemplo escribió mucho sobre el imperialismo es muy interesante también quería recuperar un aporte teórico que hace León Trotsky más o menos en la misma época bueno en realidad un poco antes y que se conoce como la teoría del desarrollo desigual y combinado ¿por qué? porque no sólo era importante para el debate de la época la definición del momento del imperialismo sino que es un digamos un aporte para pensar metodológicamente dialécticamente la situación mundial y muchas otras cosas que es muy interesante ¿qué es lo que lo que plantea Trotsky con esta idea del desarrollo desigual y combinado? él va a analizar él está pensando en Rusia antes de la revolución de 1905 y él lo que va a decir es que los países que habían llegado más tarde al desarrollo capitalista que se les decía atrasados o de desarrollo más rezagado etcétera dice esos países no van a tener que hacer todo el recorrido que hicieron los países adelantados para incorporar lo más avanzado de la técnica capitalista bueno el ejemplo que yo les daba de Argentina Argentina en 1870 incorpora por ejemplo los ferrocarriles tecnología en la industria etcétera pero 30 años antes no había nada de eso es decir que en un periodo de tiempo comprimido es como que el desarrollo histórico que en Inglaterra llevó dos siglos acá se comprime en 40 años ¿se entiende? y se pasa de la manufactura artesanal a la industria con mayor desarrollo tecnológico en muy poquito tiempo algo que los países donde fue el origen del capitalismo lo hicieron en un recorrido histórico mucho más largo ¿sí? ¿esto por qué ocurre así? porque el capitalismo es un sistema mundial y por lo tanto no necesito aunque algunas partes digamos territoriales hayan llegado más tarde a ese desarrollo el capital al ir de un país al otro se salta las fronteras también comprime las etapas y permite entonces lo que Trotsky iba a decir saltarse etapas del desarrollo histórico y comprimir etapas por lo tanto este desarrollo que es desigual en cómo se llega al digamos al desarrollo capitalista él dice va a dar lugar también a un desarrollo de tipo combinado y esto es la otra parte interesante porque cuando se saltan las etapas se incorpora de golpe por ejemplo la tecnología más avanzada pero se mantienen elementos de la estructura económica social política del país rezagado se combinan unas con otras vamos al caso de Rusia que era el que Trotsky empieza a analizar mantiene una estructura política como es el zarismo una autocracia es decir no hay como 1789 no hay revolución burguesa no hay etapa republicana etc se mantiene el zarismo pero se incorpora a través de la llegada del capital alemán inglés norteamericano lo más avanzado de la técnica en grandes fábricas que concentran a miles de obreros en las ciudades pero al mismo tiempo mantiene una estructura social en el campo que es muy parecida a la de la servidumbre del feudalismo ¿se entiende? y hay cientos millones de campesinos en situaciones de mucho atraso ¿si? entonces se combinan elementos del atraso y de lo más avanzado y se da lugar a estructuras económicas sociales políticas combinadas bien esto va a ser un rasgo que Trotsky analiza de forma brutal brillante en la historia de la revolución rusa en los primeros capítulos está esta explicación de lo que es la teoría del desarrollo desigual y combinado pero que se puede utilizar digamos para pensar como les decía mucho más de la historia del último tiempo y de la actualidad también bien esta teoría del desarrollo desigual y combinado no sólo era para un análisis que lo planteaba Trotsky que es realmente un aporte importantísimo sino también que le permitía dar fundamentos a su perspectiva de qué tipo de revolución se podía dar en la Rusia de 1905 o de 1917 ¿por qué? porque había sectores del partido socialdemócrata obrero ruso que decían no, Rusia es un país atrasado Rusia todavía no ha hecho su propia revolución burguesa todavía tenemos al zar todavía hay casi servidumbre en el campo entonces lo primero que hay que hacer en Rusia es una revolución de tipo burguesa en la cual se reemplace al zar por una república y tengamos no sé 100 años de desarrollo capitalista y después veamos si hacemos una lucha de la clase obrera por el socialismo más adelante en otra etapa ese es el planteo que van a defender sobre todo los que se conocen como los mencheviques en Rusia bueno Trotsky ¿qué dice? ¿cuál es la genialidad de su planteo teórico para después ir al planteo estratégico? él dice no, en Rusia hay un desarrollo desigual y combinado y por lo tanto ya tenemos lo más avanzado el capitalismo y por lo tanto ya tenemos una clase que es la clase obrera que está concentrada en las ciudades que puede hegemonizar una alianza con el campesinado con esos millones de campesinos enfrentar al zarismo pero no detenerse ahí sino ir más allá porque va a llevar adelante sus propias reivindicaciones contra la burguesía que no quiere saber nada de revolución y entonces la revolución que va que tiene elementos digamos de revolución burguesa inconclusa se va a transformar en revolución obrera socialista digamos esta es un poco la noción de lo que Trotsky iba a plantear como la teoría de la revolución permanente ¿si? esto que les reitero es el caso ruso después se va a generalizar para los países dependientes o semicoloniales entonces va a dar lugar a un debate similar por ejemplo en China en los años 20 y en otros países alrededor de qué tipo de revolución estaba planteada bueno entonces aquí les he resumido digamos un poco los grandes fundamentos de la teoría del imperialismo del desarrollo desigual y combinado y de la perspectiva de la revolución ahora bien yo les dije que quería hablar en una segunda parte para actualizar traer poner esto digamos en contrapunto con los cambios históricos que a partir de la de la segunda posguerra sobre todo va a haber cambios en cómo se estructura la dinámica internacional del imperialismo el imperialismo no es siempre igual la salida de la guerra sobre todo lo que vamos a ver son por un lado procesos se van a dar procesos de descolonización con distintos momentos inmediatamente tenemos en la india bueno en china es por la vía de la revolución pero después en áfrica en países de asia etcétera se va a dar porque además hay un retroceso de lo que era el imperialismo británico tradicional digamos que tenía esa estructura de ocupación colonial o de protectorado etcétera y entonces después de haber y aclaro esto después de detonar dos bombas atómicas es decir un genocidio de masas Estados Unidos va a emerger como potencia imperialista mundial hegemónica y se va a presentar como si se tratara de un imperialismo más democrático y por eso traigo a colación que solo es posible eso después de cómo termina la guerra y que es que esa hegemonía norteamericana se instala sobre la base del rol que juega también en la guerra y las dos bombas atómicas que muestran su poderío militar e imperialista pero se va a presentar digamos como si fuera el representante de un imperialismo más light y lo pongo entre muchas comisas porque esto es cuestionable en todos los aspectos pero es un poco la ideología que se va a propagar a partir de esa hegemonía norteamericana como si bueno hubiera ganado claro porque en la segunda guerra se presenta como si hubiera sido un enfrentamiento entre un campo democrático y el fascismo y entonces lo que se muestra es bueno los que ganaron son los aliados democráticos y ahora vienen se extienden las democracias por el mundo y todo va mejor cuando en realidad la propia dinámica de la segunda guerra es mucho más contradictoria y del lado del bando de los aliados lo que tenemos son potencias imperialistas que ejercen su poder imperialista y su expoliación colonial sobre gran parte del mundo pero la salida de la guerra se va a producir un pacto muy importante entre los estados imperialistas y la burocracia emergida digamos después del proceso de burocratización de la unión soviética que es la burocracia stalinista los que se conocen como los pactos de Salta y Potsdam donde hay una cierta convivencia pacífica digamos en que se garantiza para cada uno su zona de influencia ¿sí? esto va a dar lugar además después de todo el periodo de digamos de la enorme destrucción que significó la guerra mundial de destrucción de fuerzas productivas etcétera a un periodo de recomposición y de crecimiento desde el punto de vista económico que es lo que se conoce como el boom de la posguerra o los años dorados etcétera y sobre ese conjunto de variables es que se apoya esta hegemonía norteamericana ¿sí? hegemonía que de todos modos va a empezar a ser cuestionada que no es absolutamente incuestionable y que sobre todo a partir de los años 60 y 70 va a tener un fuerte cuestionamiento si pensamos por ejemplo en la guerra de Vietnam y lo que implica para el propio Estados Unidos un cuestionamiento que surge también en el corazón del imperio a lo que es la guerra imperialista y a haber emprendido esa empresa militar contra un país a decenas de miles de kilómetros y el cuestionamiento interno que va a durar mucho tiempo incluso se conoce como el síndrome Vietnam el temor que tiene la propia dirigencia norteamericana a intervenir en determinados conflictos que empiecen a provocar muchas muertes en su propio ejército y que eso genere descontento interno y Vietnam se da junto con otra serie de procesos que es una oleada de luchas obreras y populares en todos los continentes que cuestionan por un lado al imperialismo pero que también cuestionan a la burocracia soviética primavera de Praga etcétera o en los países semicoloniales rosariasos cordobasos en México el Tatelolco etcétera entonces es toda una oleada internacional pero que va a terminar esta oleada con desvíos en los países centrales y con fuertes derrotas sangrientas digamos sobre todo en el cono sur y en algunos países dependientes imponiendo dictaduras militares etcétera y a partir de ahí se va a abrir el periodo del neoliberalismo estoy comprimiendo mucho pero porque quería un poco traer esta historia porque esto llevó a debate sobre sobre todo a partir de lo que fue la hegemonía norteamericana en la posguerra pero sobre todo con el neoliberalismo a debate sobre si se había por ejemplo terminado el imperialismo sobre si aquello de lo que hablaba Lenin ya era cosa del pasado y en realidad ahora estamos en un momento más democrático o donde por ejemplo la globalización había democratizado y armonizado las relaciones mundiales y entonces ya no tenía sentido hablar de imperialismo bueno eso como les decía la propia realidad lo ha contrastado mucho la guerra sin dudas porque vuelve a poner en discusión lo que significa digamos una potencia imperialista su poder militar etcétera pero pero se y se han abierto una serie de debates nuevos por lo menos que son interesantes yo sobre este terreno los debates que hay sobre la discusión del imperialismo les recomiendo un libro de Esteban Mercatante es un economista marxista argentino y amigo también pero su libro es un libro muy pequeñito y excelente se llama El imperialismo en tiempos de desorden mundial y lo mismo él ha escrito muchos artículos que publicamos en general los pueden encontrar en Izquierda Diario o el suplemento que sacamos los domingos el suplemento Contrapunto y él que dice que hay por lo menos tres grandes debates que se dan estoy hablando sobre todo en el terreno de intelectuales de izquierda sobre la cuestión del imperialismo digo porque si no podríamos abrir mucho más el panorama dice uno de los principales debates es sobre la transformación en las relaciones entre los estados y la aparición de lo que se pueden denominar muchos estados en una situación intermedia es decir que hay muchos estados que es más complejo definirlos uno no los podría definir ni claramente como potencias imperialistas ni claramente como estados dependientes sino que tienen un estatuto intermedio que por lo menos hay que volver a teorizar como definirlos no sé por ejemplo les nombro algunos aunque son y como verán son muy disímiles pero en esta categoría de intermedios podrían entrar desde Brasil a México a Turquía a Rusia distintos la India entonces ¿qué son? ¿son estados imperialistas? ¿son países dependientes? ¿son una nueva definición? bueno ahí hay un debate es un debate abierto y hay distintas posiciones ahora les voy a contar algunas de las que hay sobre todo porque en la época de Lenin él define hay países imperialistas y países dependientes los países dependientes en general los podemos agrupar como colonias directamente donde hay un poder extranjero que está ocupando el territorio o semicolonias en el caso de que hay dependencia económica pero a nivel político hay una relativa autonomía y hay una relativa dependencia que hace que sea semicolonial el país bueno pero en nuestra época los casos de países coloniales ya casi no hay en el sentido de que haya directamente aunque bueno después podemos hablar de algunos casos pero casi no es lo más extendido entonces más bien podemos hablar de países dependientes en un polo y países imperialistas en el otro polo pero en el medio bueno están estos países que les digo que hay que se puede volver a discutir este es un debate otro de los debates se enfoca en las relaciones que hay entre les voy a decir dos términos pero ahora lo explico entre explotación y desposesión ¿si? uno de los grandes teóricos de esta discusión que tal vez lo conocen algunos es David Harvey es un intelectual que ha hablado mucho de la idea de acumulación por desposesión bueno para nombrarlo ¿de qué se está hablando? y después muchos por ejemplo yo tengo escribí un artículo hace unos meses polemizando con una feminista alemana es María Mies y que la retoma Silvia Federici que ella también habla del patriarcado por desposesión y acumulación por desposesión ¿de qué están hablando? en general lo que se plantea es que existe un norte global en esta en esta concepción digamos hay un norte global y un sur global en el sur global la clave son relaciones digamos de expoliación directa por la vía de la violencia ¿si? por ejemplo empresas que van al Amazonas y se apropian de tierras que son de comunidades originarias el Estado las legaliza y les dice si te cedo esa tierra poné ahí a talar árboles expulsan a la comunidad campesina y se apropian de eso es una enorme fuente de ganancias lo que se conoce como extractivismo por ejemplo las empresas mineras las del agrobusiness las que talan bosques es es una expoliación directa ¿se entiende? se apropian del recurso natural como si no hubiera nadie ahí como si no fuera de nadie en Argentina por ejemplo las empresas tipo Benetton se apropian del sur de la Patagonia donde hay lagos bosques todo dicen bueno a partir de acá acá produzco y el Estado se los da ¿si? o otras vías de de desposesión directa es por ejemplo el endeudamiento es los países que se endeudan entonces a partir de ahí después tienen que rifar a precio barato sus recursos sus empresas y entonces por ejemplo todas las empresas tipo Naturgy las telefónicas francesas y españolas se quedaron con las empresas de energía de gas de teléfonos de ferrocarriles de todas las empresas públicas por ejemplo en Argentina en América Latina se las quedaron empresas multinacionales europeas norteamericanas etcétera entonces son vías de expoliación directa entonces ¿qué es lo que dicen estos autores? que el imperialismo en nuestra época se caracteriza por ese tipo de mecanismos de desposesión ¿y cuál es la polémica? la polémica por lo menos que plantea Esteban Mercatante y que yo adhiero a su tesis me parece muy bien es que efectivamente existen y son muy importantes estos mecanismos de desposesión sobre todo con el neoliberalismo pero no se puede decir que sean los predominantes en el sentido de que se haya cambiado y que ya el capitalismo no tenga como su núcleo central en la acumulación por explotación ¿y qué sería la acumulación por explotación? las relaciones asalariadas es decir la producción y la explotación a partir de la relación salarial que lejos de haber disminuido en la época del neoliberalismo se ha extendido globalmente mucho más ¿se entiende esto? porque veo caras o es muy confuso quedémonos con una idea porque entiendo que por ahí hay compañeras que conocen más el debate y otras que no pero quedémonos con una idea hay un debate sobre cómo en esta época el capitalismo se apropia y genera ganancias y la relación que hay entre la explotación asalariada de la clase trabajadora a nivel mundial y la expoliación directa de recursos esto se combina evidentemente pero sigue teniendo un peso específico clave en el funcionamiento del capitalismo la explotación asalariada junto con estos otros mecanismos eso es otro de los debates sobre estas relaciones entre el norte y el sur digamos o por decirlo de algún modo y hay un tercer por resumir un tercer gran debate que tiene que ver con la hegemonía norteamericana yo les dije que digamos la hegemonía norteamericana sale como algo incuestionado de la segunda guerra tiene un gran cuestionamiento de los 60 en los 70 se vuelve a firmar con el neoliberalismo y después sobre todo de la caída de los estados del este etcétera y un momento de triunfalismo capitalista muy grande pero en este momento está muy cuestionada también y hay muchos debates hay sectores que dicen que todavía es fuerte y hay otros sectores que dicen que está en una decadencia absoluta digamos la hegemonía norteamericana hay algunos que dicen que ha emergido un nuevo orden multipolar otros que dicen no todavía no pero hay estados que ya le empiezan a disputar la hegemonía o que la quieren disputar y eso genera conflictos bueno si vamos al caso de Ucrania nos encontramos con que hay desafíos a la hegemonía imperialista y también estos debates giran sobre todo alrededor de la discusión de qué papel juega China y qué papel va a jugar China en los próximos 20-30 años en el orden mundial si va a poder reemplazar la hegemonía norteamericana y si eso cómo y si se la va a poder disputar cómo porque yo les dije que cada vez que se puso en disputa el reparto de los recursos y la hegemonía de los distintos estados en el siglo XX terminó en una en dos guerras mundiales bueno a dónde lleva el enfrentamiento creciente entre Estados Unidos en un polo y China en el otro como potencia emergente esa es la gran pregunta geopolítica estratégica digamos que hay que hacerse y alrededor de ahí de eso hay mucha discusión y muchos debates que no vamos a abordar acá pero yo sí quería presentarles por lo menos estos tres digamos ejes de discusión que hay sobre el imperialismo en la actualidad y que si después quieren profundizar les podemos recomendar artículos bibliografía o lo que quieran entonces sobre la primera cuestión lo único voy a ir acelerando sobre esto de las gradaciones intermedias hay varias teorías Esteban Mercatante ahí recupera por ejemplo está la teoría de Wallerstein que es sobre el sistema mundo que tal vez lo conocen si han estudiado el tema que define a estos estados como semiperiferias o subimperialismos ahí hay una discusión Mercatante dice que a él digamos no le termina de cerrar esta propuesta de Wallerstein sobre todo porque está muy enfocada en el plano económico y que habría que incorporar que hay más desigualdades a veces entre lo económico lo político y lo militar en estas intermedias no es lo mismo Brasil que Rusia por ejemplo en potencia militar no tiene comparación y así entonces que hay que incorporar dice otros elementos y complejizar Esteban propone la idea Mercatante de una como categoría la idea de una dependencia atenuada y propone incorporar las desigualdades que hay entre el plano económico político y militar en cada uno de estos de estos estados es decir que hay que analizar de forma concreta cada formación política estatal y entonces ver cómo ha surgido históricamente y qué contradicciones tiene bien no voy a meterme más en estos tres debates que les planteé pero quedan ahí lo que sí quería abordar es por ahí un poco más rápidamente pero plantear en el tercer eje apartado de la charla la idea de que en la izquierda podemos encontrarnos con por lo menos dos grandes bloques de posiciones políticas sobre la cuestión del imperialismo estoy hablando de la actualidad por un lado tenemos posiciones que podríamos asimilar a esas posiciones socialpatrioteras digamos socialchavinistas con las que polemizaba Lenin en la época suya que estaba representado por ejemplo con una figura como Kauski o otros reformistas de la segunda internacional hoy ¿dónde podemos encontrar este tipo de posiciones? por ejemplo dentro del partido del DSA norteamericano el Democratic Socialist of America es un partido de socialistas que actúan dentro del partido demócrata norteamericano y que plantean que por ejemplo han apoyado la candidatura de Bernie Sanders y después han terminado apoyando la votación a Biden y que plantean que bueno aunque la política exterior norteamericana no sea muy de su agrado pongo 20 comillas porque es decirlo de una forma un poco suave ellos terminan apoyando a los demócratas porque son un poco mejores que los republicanos ahora el problema es que esa lógica es comerse justamente todas las políticas imperialistas del partido demócrata que es uno de los partidos que ha cumplido el papel más proimperialista en Estados Unidos nunca digo siempre ¿se entiende? entonces es hacer la vista gorda a por ejemplo la invasión de Irak de Afganistán a la política actual de Biden en la OTAN que es el principal digamos punto digamos de escalada militarista imperialista etcétera es decir son posiciones como aquellas que llevaron a sectores de los socialistas a terminar apoyando a sus propias burguesías en una guerra mundial imperialista ser patriota en los países imperialistas lleva a esa es ser patriota de un país que está oprimiendo otros pueblos acá la miro a Lucía porque en cada charla que hacemos yo recomiendo una columna de Lucía ahora ella escribió una esta semana que creo que es algo así como no es mi himno no es mi ¿cómo es el título? bien muy buena búsquenla ya en google porque claro que vivimos estos días la fiesta nacional y entonces hasta sectores de izquierda diciendo sí la bandera la patria etcétera pero ¿qué significa defender la bandera española la patria etcétera en un país imperialista que tiene sus empresas se han apropiado de los recursos de pueblos del mundo que defiende la historia del ejército español que es una historia de conquistas y de genocidio bueno ¿qué significa decirse yo soy patriota en un estado imperialista que está aumentando los gastos militares etcétera entonces eso hay que cuestionarlo yo les hablaba de esa izquierda norteamericana pero digo a todos se les va a ocurrir más cerca los tenemos los que son ministros hoy desde partidos de izquierda pero que son ministros de un gobierno que está en la OTAN que aumenta los gastos militares que plantea una política imperialista esa es la izquierda social imperialista o la izquierda hoy otanista le podemos decir ¿no? ahora hay otro tipo de tendencias que se dan en la izquierda que también se puede remarcar su recorrido que tienen que ver con por ejemplo en los países dependientes decir bueno como estamos contra el imperialismo entonces apoyamos a cualquiera que se oponga a por ejemplo como la clave es oponerse al imperialismo norteamericano apoyamos a cualquiera que lo enfrente y eso hoy en la guerra ucrania que lleva a que hay sectores que dicen que hay que apoyar a Putin y su invasión reaccionaria y su avance absolutamente reaccionario sobre Ucrania porque bueno Putin está enfrentado con la OTAN y con Estados Unidos bueno una posición que tampoco lleva a ningún lugar progresivo ¿se entiende? y que por ejemplo en los países dependientes también se puede expresar como bueno como estamos en contra de Estados Unidos apoyamos a nuestra propia burguesía y buscamos hacer frentes nacionales con la propia burguesía y suspendemos la lucha de clases para enfrentarnos al imperialismo bueno esa es la discusión que Lenin Trotsky Luxemburg etcétera hicieron en contra ¿sí? de que la lucha contra el imperialismo no significa en ningún momento suspender la lucha de clases y la lucha contra la propia burguesía y la independencia política de la clase trabajadora y de todos los sectores oprimidos porque si no no es posible digamos ninguna perspectiva progresiva de emancipación entonces tenemos esos dos sectores y frente a eso que es lo que planteamos nosotros una perspectiva que estratégicamente digamos tiene un fundamento internacionalista y también de lucha de clases ¿sí? y de independencia de clase que enfrenta al imperialismo pero que no eso no implica bajo ningún punto de vista apoyar a ningún sector como si hubiera burguesías progresivas en los países dependientes porque en realidad estos sectores lo que son son socios menores del imperialismo y son los que defienden también sus intereses para terminar ahora sí volver un poquito a la situación que se abre con la guerra de Ucrania porque de nuevo lo que estamos viviendo son cambios históricos y a ese nivel digamos de profundidad y de urgencia creo que tenemos que tratar de poner nuestras ideas y nuestras acciones también ¿no? hoy por ejemplo nosotros estamos discutiendo con las compañeras también de Contracorriente y de Panierrosas impulsar una campaña para desnudar digamos la hipocresía que de todos estos discursos imperialistas ¿sí? de armamento de rearme de imperialismo que quieren que quieren poner digamos instrumentalizar el sufrimiento del pueblo ucraniano que es real por la invasión y por lo que está ocurriendo en la guerra ya hace ocho meses pero que quieren instrumentalizarlo para esta política de rearmar la maquinaria de guerra ¿sí? la maquinaria de expoliación imperialista frente a eso nos parece que hay que atacar concretamente y mostrar lo que significa el aumento de los presupuestos militares en estos presupuestos que se van a debatir en el congreso en las próximas semanas porque mientras por ejemplo los trabajadores sanitarios de madrid salen a la huelga esta semana por mejores salariales por mejores condiciones de trabajo porque haya emergencias sanitarias en todos los barrios mientras las estudiantes secundarias van a ir a la huelga el 27 de octubre y están denunciando la precariedad que hay en la educación pública mientras sabemos digamos la precariedad de los servicios públicos por ejemplo y la atención de las personas mayores lo que implicó durante la pandemia etcétera se están destinando miles de millones de euros a gastos militares entonces no solo se quita los servicios públicos sino que van a ser convertidos en misiles en bombas en artefacto militar para nuevas conquistas y nuevas peleas por los recursos de otros pueblos entonces nos parece que ahí hay una discusión donde todo este debate digamos teórico que hicimos antes se vuelve muy concreto y que tenemos que reflexionar y activar en relación a enfrentar digamos lo que son las políticas de rearme imperialista también acá en el Estado español yo con esto quería terminar frente a esta perspectiva que el capitalismo nos plantea que es de más guerras de más crisis de más catástrofes nosotros apostamos retomando esa definición de Walter Benjamin a activar el freno de emergencia que es la intervención de los pueblos y de las masas en su propio destino por la vía revolucionaria para tratar de terminar con este sistema capitalista y abrir camino a otro tipo de sociedad que para nosotros es el socialismo un socialismo revolucionario desde abajo que no tiene nada que ver con las experiencias burocráticas del pasado sino que tiene que ver con que el conjunto de los pueblos y de los productores de las trabajadoras y trabajadores puedan definir cómo organizar su propia vida y bueno termino con eso gracias aplausos 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 aplausos